¡Suscríbete al canal! ¡Oh, indio! ¡Ah, sí! Pero todo el mundo sabe que donde hay indios hay vaqueros, querida Valerie. ¡Ah! ¡Esta chavita! Se le suplica a los pasajeros abrochar sus cinturones. ¿Por qué nunca entiende, Sebastián? Dijeron que nos sujetáramos el cinturón, no que me sacaras todo el aire. ¡Oh! ¡Oh! El avión llegó a tiempo, Kasim. Excelente. Ahora llevaremos a cabo nuestro plan. Yo sí y sus gatti melódicas. ¡Oh! 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 ¡Gracias!